De lo alto de los cielos una ventana se abrió Es María, madre mía, que al mundo se marchó En mi largo caminar, a través de sus devotos Llevaremos el mensaje a países bien rumores Te he esperado aquí, en esta pequeña sabana Y como una gran vigía, he tocado la campana Una dulce melodía se oye con gozo sonar Es María, madre mía, la campana vino a sonar Silencio ella ha llegado, la madre que es de los cielos Nos trae unos consejos para nuestro crecimiento Se entonan dulces notas de María con tanto amor Pidiendo canten hoy canten, bendito, bendito sea Dios Despierten, despierten todos, es momento de llevar El mensaje a otros mundos, la campana vuelve a sonar Sonar, sonar de campanas es la hora de oración El pueblo, el pueblo se arrodilla ante la madre del creador Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios De lo alto de los cielos, una ventana se abrió Es María, madre mía, que al mundo se marchó Despierten, despierten todos, es momento de llevar El mensaje a otros mundos, la campana vuelve a sonar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios